Bueno, mi gente, el día de hoy estamos aquí con un amigo que nos acaba de visitar de North Carolina. Él es Hernán Ramos. Creo que están entre la familia aquí con José Villanueva, ¿verdad? Ajá, perdón, con la esposa de José, con Rosy. Y bueno, lo acompaña a su sobrino que está por allá. Él se llama Tony, pero no es Tony Dice. Bueno, aquí el amigo Ramos nos viene a... Bueno, la idea de esta visita es porque él tiene un niño con la misma condición que de Alexa. De Alexa. De Alexa, ya pronto vamos a contarle sobre Alexa, ya pronto la vamos a conocer. Pero aquí los va a saludar mi hermano Ramos. Aquí cómo estamos, cuéntenos. Pues yo me siento bien, estoy bien. Y por medio del canal también de José y Juan Pérez, vi de una niña que tiene los mismos síntomas de mi niño. Y yo sé lo que es tener un niño especial. Entonces decidí venir a darle siquiera para un fresco siquiera, que tal vez en que no sea mucho, pero con algo, como dicen, porque... Le va a servir muchísimo. A veces uno tiene necesidades y ya a veces con unos dólares ya le sirven para algo, para comprarle algo a la niña. Así es. Porque la realidad yo veo que en los países de aquí, de nosotros, nos cuesta mucho. Cuesta muchísimo. A veces para comprarle los medicamentos, a veces no es fácil. Los trabajos a veces cuesta también. Sí, todo lo que tiene que ver con el transporte. Con el transporte, a veces para mover los niños al hospital o al doctor. Todo cuesta. Entonces, siquiera con algo... Sí, hombre. Créame lo que esa familia va a estar muy, pero muy agradecida. Pero me gustaría que nos cuente sobre la condición de su hijo, porque dice que tiene prácticamente la misma condición. Cuéntenos un poquito de su niño, por su experiencia, digamos, ¿él cuántos años tiene? Pues mi niño tiene ya 20 años. 20 años. Pero él lo mismo, es una condición que hemos luchado mucho con el niño para ver de tenerlo todavía con sus 20 años de vida. 20 años. Pues no ha sido fácil para nosotros. Siempre nos ha costado, pero lo hemos sacado adelante. Y hoy, gracias a Dios, mi niño está en Estados Unidos, en Norte de Lima. Oh, ok. Y... Qué bueno. Pues me siento bien, porque en el país que él está, tiene sus beneficios. Él este... Todo es diferente que en El Salvador. Y entonces, gracias a Dios, que lo tenemos bien y está con salud también. Hoy las condiciones para Alex... Alex me dijo que se llama. Sí, Alex Ramos. Hoy las condiciones para Alex han mejorado para bien, entonces. Ah, para él ha mejorado para bien, porque este... El país de lo que es Estados Unidos es lo mejor que hay para ver de atender a los niños cuando son así. Tienen un cuidado especial. Un país de desarrollo. Un país de desarrollo, todo diferente. Alex nació en El Salvador o... Alex nació en El Salvador, pero apenas tiene cinco años que fue a Estados Unidos. Y gracias a Dios, ya él se hizo hasta ciudadano en Estados Unidos. Mire, qué bendición de Dios. 15 años estuvieron con Alex aquí ustedes en... 15 años con Alex. En la... ¿Cómo se llama? En la laguna, ¿verdad? En el cantón La Laguna. Y entonces, no es fácil. No es fácil. Siempre luchando y con mi familia apoyándome, porque había noches que con el niño no se dormía toda la noche. Sí, me imagino. Era demasiado cuidado con él, pero mi familia también siempre me apoyó. Y gracias a Dios que él está bien. Ha salido adelante, Alex. Bendito es el nombre de Dios. Qué bueno. Pues yo, de mi parte, lo felicito. Don Hernán Ramos, también felicito allí a toda su familia por esa valentía, por ese corazón y por ese gran gesto que tienen ustedes de que no son egoístas, sino que ven la necesidad ajena. Y no solo la ven, sino que van a tratar la manera de hacer algo por ellos. Nosotros como canal, digamos que somos como un puente para comunicarnos con el mundo y darnos cuenta de que a veces nos quejamos porque no dormimos bien anoche, pero hay mucha gente que está peor que nosotros. Yo creo que es un bonito mensaje de parte de este señor de venir desde lejos, porque tal vez él viniera aquí y se fuera a la playa con algún sobrino aquí, con Tony, anduvieran allá en la playa. Pero no, él se ve identificado y ha venido aquí con nosotros, que somos prácticamente los guías, va a ver a esta niña, ¿cómo se llama? A Alexa, perdón, Alexa. Y pues vamos a pasar adelante para ver si podemos hablar con Alexa, o tenían otras cositas que contarnos. Sí, también, gracias a mi esposa, que mi esposa es la que siempre ha aliviado con mi niño, porque la mayoría yo casi solo he pasado en Estados Unidos, y ella es que se ha dedicado con el niño, y gracias por ella también estar siempre pendiente de mi niño. Y un saludo también para toda la familia Ramos que está allá en Estados Unidos, que si llegan a ver este video. Y para todos también los que se sientan orgullosos de ver estos videos, y que a ver si viendo también ayudan a alguien que lo necesita aquí en El Salvador. Muy bien, excelente. ¿Cómo se llama su esposa, disculpe? Se llama Elsie. Saluditos ahí a doña Elsie, pues quiero decirle que pues tiene un buen esposo, porque a pesar de que nos hemos conocido hasta este día, comenzamos con pie derecho, porque es una persona a simple vista bastante solidaria, ¿verdad? Sí, así es, porque a veces hay que, cuando uno puede, echarle la mano a alguien que sea con poquito, pero algo sirve. Sí, hombre, claro, sin duda alguna, esta familia va a estar, pero muy agradecida. José, ¿cómo se siente? Bueno, ahorita me siento feliz por andar aquí con Hernán. Sí, hombre. Pero vamos a pasar ahí a ver si está Alexa. Alexa, correcto. Primero Dios que podamos ahí conocerla. Y pues vamos a ver, porque el señor le va a hacer una entrega ahí, un dinerito que le trae para, pues sí, porque ella necesitaba su alimento, digamos, pampers, son niños que tienen que no, no, sí, exactamente. Ahí se resume todo. Y todo se requiere de tiempo, esfuerzo, trabajo y dinero. Así es de que pasemos adelante y vamos a ver si podemos platicar ahí con la familia. Bueno, José, yo como tenía días de no viajar por acá. No, yo pensaba que ahí todavía vivía la niña. Sí. Pero lastimosamente ya no vivía ahí. Ella vive en Cantón Jardín. Cantón Jardín, así es de que vamos hasta allá. Ya nos comunicamos ahí con la mamá de la niña, ya nos dio la dirección. Y primeramente Dios, en unos minutos vamos a estar ahí. Démosle. Bueno, entonces nosotros ahorita vamos aquí con el amigo Hernán Ramos. Así es, don Hernán. Sí. Nosotros no sabíamos que ellos se habían trasladado allá para el otro caserío. Bueno, Cantón Jardín. Vamos para allá, ¿vá? Vamos para allá. La idea es ayudar a la niña, pues conocerla. Conocerla. Bueno, ahorita vamos para Jardín. Tal vez se detiene un toquecito para enfocar allá. Ahí, ahí, ahí. Por ahí, por ahí, por ahí, permítanme. Bueno, nosotros vamos bajando del cucurucho para la Zunculla, ¿verdad? Sí, para la Zunculla. Y vamos a ir a dar la vuelta por Nuevo Edén de San Juan, porque esta calle, esta calle de, ¿cómo se llama? De Torola para Jardín no está en condiciones de ir, ¿vá? Así es de que vamos a dar la vuelta. Vamos para allá, miren. Por esa zona vive ahí esta familia, que muy pronto la vamos a conocer. Así es de que si ustedes quieren visitarla, ya saben que ya no está en Cucurucho, está en Jardín. Estamos ahí, pues. José, ¿cómo se siente? Bien. ¿Súper bien, va? Sí, está bien, que me da deuda. Qué bueno. Entonces, ¿usted conoció a la niña a través de un video? Sí, así es. Y decidimos venir a visitar a la niña. Y también pedirle a todos también que si alguna persona de buen corazón le nazca de ayudar a la niña, bienvenido sean las ayudas para la niña, porque son niños que necesitan la niña de la niña, que es la ayuda de la niña, que es gente de buen corazón. Lo más también que se puedan comunicar con museos, con mujeres y que les dan información como les ayuda a cómo llegar, porque nosotros aquí, ahorita yo vine aquí a la Sucuya y aquí pasamos para Cucurucho. Cucurucho. Darles para algo a la niña. Lo felicito, don Hernán. Todo el que desea ayudar a esta niña, que lo haga. A través del medio que sea, lo más importante es de que lo haga. Sí. Sí, se puede, ¿verdad? Qué bueno. Pasajos antiguos. Sí. Lo bueno, don Hernán, aquí que a pesar de que cómo están las calles, no nos ha puesto condiciones, miren. ¿Aquí vamos de camino? Sí. Aquí vamos. Sí, hombre. Lo bueno es que el sobrino lo anda acompañando, ¿verdad? Está bueno. Bueno, ahorita vamos entrando aquí a lo que es el municipio de Nuevo Edén de San Juan. Un pueblito bien pequeño, ubicado a orillas de... Entre el río Lempa y el río Torola, aquí en San Miguel, en la zona oriental, ¿verdad? Sí. Ya en la línea divisoria entre el departamento de San Miguel y Cabañas. Cabañas. Se puede decir que estamos aquí en la esquinita, aquí a la derecha. No va a llevar, don Juan. No. No va a llevar. ¿A llevar? No. Ayer me dio el último. Miren, este es el humilde pueblo de Nuevo Edén de San Juan. Un pueblo que apenas viene en desarrollo, ¿verdad? Sí, en desarrollo apenas. Miren, ahí evita el polarizado y manténgase ahí en la franja y morando. Así es de que este es el famoso Nuevo Edén de San Juan. Sí. Miren. Sí. Miren. Vamos hacia el jardín. Ahorita vamos hacia el jardín. Que nos comenten, nuestros amigos que nos ven a través de Aventuras SB, cuántos han pasado por esta zona, cuántos extrañan estos caminos, que nos comenten ahí. Digamos que estas ya son las últimas casitas del pueblo, Juan. Sí. Bueno, nosotros ya comenzamos lo que es la subida para Cantón Jardines. Miren, lo bueno es que esta parte está cementadita, miren. Sí. Así es de que por ese lado vamos muy, pero muy bien. En cuanto tengamos la oportunidad de mostrarles la zona de Honduras, porque aquí, por cierto, un saludo ahí a nuestros hermanos vecinos, ¿verdad? Y Honduras. Y Honduras. Decirles que Jardín Cucurucho está cerca aquí de su país, Honduras. Aquí lo divide lo que es el río Torola. Así es de que saluditos mis hermanos hondureños. Desearles lo mejor ahí, ¿verdad? Vecino. Bueno, entonces estas son las primeras casas aquí, mire, don Hernán. Ok. Ahí están las atarrayas, porque en esta zona hay pescadores de respeto. Sí, ya están entrando ya en el jardín. Aquí son las primeras casas de jardín. Ya vamos a llegar al depillo. Y vamos a la izquierda, porque nosotros vamos de la escuela hacia abajo, hasta llegar al plan. Ok. Muestra el eje de pillito, José. Nosotros vamos para acá. Excelente. Luego le vamos a mostrar la cancha, la cancha. Bueno, hoy nos encontramos ya en lo que es la cancha de jardines. Le vamos a dar un toque aquí para que se recuerden cuánto jugaron aquí. Miren, está en buenas condiciones. Sí, sí. ¿Vaya en la laguna? Sí. Ahí está. Sí, en el tiempo fui. ¿Delantero? Sí. Nos contaba el señor aquí que no se sabe si es porque es la primera vez que viene, pero le llama la atención el sacrificio que hace esta familia para salir con esta niña, digamos, cuando tiene consultas médicas. ¿Verdad que no es fácil? Pues yo eso es lo que estoy viendo ahorita. Que como fuimos hasta Cucurucho y luego lo regresamos a San Juan y de San Juan le dimos para jardines y estoy viendo que las calles están en malas condiciones y para sacar una niña, pienso yo que no es cosa fácil para sacarla hasta San Juan. Las calles las veo bien. No están en condiciones, digamos. No están en condiciones y será por lo que vengo primera vez, pero yo lo hago que sí está larguito de allá y para sacar una niña con así como es ella especial no es fácil. Y que falta porque de aquí hay que remar, digamos, prácticamente por lo menos un kilómetro más. Falta que lleguemos a la escuela y luego bajemos hasta llegar al plan. Así es de que es un punto muy, muy clave lo que usted ha dicho. El sacrificio de la familia ha salido adelante con la niña, con sus recursos. Yo creo que es muy importante que haya una mano amiga y de que se acerque un poco. Yo creo que con compartir este video es muchísimo, es muchísimo. Con el simple hecho de que usted comparte este video, se está ganando el cielo. Así es de que vamos a continuar porque la idea es ir a saludar ahí a la familia. Ok, vamos a continuar entonces. Vaya, nosotros venimos de esta zona de la cancha donde anteriormente le habíamos mostrado. Para este lado, para que se ubiquen bien, es la escuelita. Miren que humilde la escuelita de este caserío, bueno, de este cantón, ¿verdad? Si continuamos sobre la ruta que traemos, nosotros vamos con destino aquí, miren. Vamos con destino a este lugar. Hay que bajar toda esta parte de aquí hasta llegar al plan, ¿verdad? Y este lado, digamos que es una calle que nos conduce prácticamente para la zona de Torola. Aquí solo carros 4x4, miren. Ya vieron. Otro detallito que quería comentarle es, bueno, se lo voy a ir a mostrar más adelante. Dele, caminen un poquito. Me voy a adelantar un toque. ¿Cómo estamos, mi hermano? Eso. Vaya, lo que les quiero comentar a ustedes, voy a aprovechar este claro. La vista hermosa que tiene, sobre todo, esta posición de este desvillo. Que de aquí podemos ver el hermoso, miren, el imponente río Torola, vean. Miren qué belleza. ¿Qué tal? Lo bueno es que vamos en una bajada, pero está bastante sólida porque es un empedrado, miren. Aquí viene el amigo Hernán. Bueno, entonces les comentaba que aquí estamos echando un vistazo ahí lo que es el río Torola. Voy a buscar un buen ángulo para mostrar dónde se une el río Torola con el gran río Lempa. La famosa junta. Vaya, hoy sí tenemos un ángulo súper, súper, súper. Aquí a mi derecha, si pueden ver. Esta zona de aquí todavía es parte de lo que es Torola. Y se va a juntar ahí al Lempa. Miren, vaya a mi derecha, El Salvador y todo ese frente, todo ese frente es nuestra patria vecina, Honduras. Miren, así es de que bendiciones y vamos a continuar con el proyecto que traíamos. Solo quería contarles ese detalle. Y aquí continuamos con nuestra ruta, ¿verdad? Solo que la vamos complementando para enriquecer un poco más el video, ¿verdad? ¿Cómo se siente, don Hernán, de andar en esta zona? ¿Ya conocía? ¿Se anda aventurando? Pues me ando aventurando porque aquí no conocía. No conocía, ¿verdad? Lo bueno es que se va a llevar un bonito recuerdo. Y primeramente, Dios, cuando esté allá con su familia. ¿Cómo se llama el niño que le estoy comentando de la foto? A Brian. Saluditos a Brian. Yo le tomé una foto a Brian allá en... ¿Cómo se llama? En La Joya. Cuando esté allá, don Hernán va a disfrutar, mire, y le va a traer un bonito recuerdo. Sí. De esto que hemos hecho. De lo que hemos andado aquí, ¿eh? Así es. Una buena causa, por cierto. Sí. Sí, hombre. ¿Algún saludo ahí a algún amigo? ¿Algún... Dice que usted jugó fútbol. Sí, un saludo también a todos ahí. Todos los que nos puedan ver también a todas las familias Ramos. Ahí en todos. Vayan a ver este video. ¿Familia Ramos? Sí. Se le manda un saludito a todos. Excelente. De parte de don Hernán Ramos y de toda la familia de Aventuras SB, El Salvador. Aventuras SB, El Salvador. Si algún día quieren aventurarse aquí con José y Juan Pérez, ya saben. Ahí está el número de teléfono, el 78-81-7287. Y el de José, ¿cuál es, José? 79-40-44-82. Correcto. Excelentísimo. Contarles que aquí ya estamos cerquita. Bueno, aquí preguntamos, ¿verdad? Y nos dijeron que... Aquí creo que es en esta entrada. Despacio, despacio. Sí, aquí es. Aquí es. Vamos a entrar aquí. La única entrada que hay aquí, mano izquierda. Espero que sea esta. Y hay otra, pero va a dar al mismo, si no me equivoco. Entonces, es curioso, ¿verdad? Cómo están estas calles y el sacrificio de esta familia con la niña, ¿verdad? Sí, no es fácil. Esa es la calle como están y el sacrificio salir como una niña hasta San Juan, que os voy a llorar. Esa talanguera hay que hacerla un lado, Josécito. Usted que es el niño más bonito. Haga unadito la tal... O quedamos aquí en esta parte de afuera. ¿Usted qué dice? Yo creo que no es atrás. Vaya, nos están diciendo que es en la otra entradita entonces. Pero bueno, la cosa es que nosotros vamos a llegar. Estamos. Sí, ahí, ahí esa entrada. Ahí. Sí. ¿Ahí? No, esto. Esto. Es que hay que pasar por la casa de bloques, dijeron. Espere, espere, espere. ¿Cómo es la cosa aquí? Bueno, al fin hemos llegado. Esta era la entrada. Aquí vamos a... A utilizar, va. Está una casita en construcción. Está otra casita por allá. Y luego... Vamos a ir ahí porque ese es el destino. La ruta que llevamos. Bueno, gracias a Dios al fin hemos llegado. Estamos aquí en casita de... De Toño, que es el papá de Alexia. De Alexa, va. Y pues aquí estamos. Vamos a pasar adelante entonces para poder saludar aquí a la familia. Me llegue ese toque. Aquí estamos con Toño. ¿Cómo estamos, Toño? Muy bien. Miren qué linda esta niña. Es de ustedes también. Sí. Hola. ¿Cómo le va? Hola. ¿Qué tal, hombre? ¿Qué tal, Toño? Hola. Todo bien. Qué bueno, hombre. Él es Hernán. Miren, viene aquí a visitar la niña. Mucho gusto. Ok. Ella es, miren. Vamos, ¿cómo estamos? Hola. ¿Qué tal? Don Hernán también tiene un niño de 20 años. De verdad. Con la misma condición que su niña. Y pues, creo que tienen algo en común, ¿verdad? El sacrificio que han hecho ustedes. Sí. Ustedes con la niña y él con el niño, con Alex. Él nos visita de Estados Unidos, de North Carolina, pero es de la familia Ramos de aquí, de la laguna. ¿Cómo se llama este otro municipio? San Gerardo, ¿verdad? San Gerardo. Ajá. Pero miren que aquí tienen otra niña más hermosa todavía. ¿Cómo es que se llama? Katie. 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 Bien bañadita está la niña. Ya tiene con quién jugar, va. Sí. Bueno, entonces, hemos llegado a nuestro destino y en un próximo video, ¿verdad? Vamos a concluir con nuestro proyecto que traemos. Así es de que muchísimas gracias ahí por el tiempo que nos brindan. Y, pues, no se olviden, ¿verdad?, compartir este video. Cualquier cosita, que guste o no, lo pueden hacer a través de los comentarios. Así es de que ahí estamos, don Hernán. Nos vamos a ver en un próximo video, José. ¿Estamos? Ahí estamos, Toñito. Salud, niña. Cuídese mucho. Lo haben ha sido un próximo video. Obrero. Woo.